Música Permiso Ah, está aquí, mirá el X Day Cuidado con el cáliz Señores, señores ¿Cómo le va? Acá estoy con el señor Matías Merlo que parece service Pero no No es el service, es las herramientas Acá tiene todas las herramientas para preparar Un trado increíble, una especie de el éxito de la vida Hoy vamos a conseguir la vida de tal En este cáliz, ¿sí? Como ya lo dijo Indiana Jones, ¿verdad? Así lo dice Indiana Jones En el cáliz del hijo del carpintero Señores, hoy un trado increíble aquí en el disfrute Adelante, por favor Muchas gracias Permiso Por favor Cuidado con el carácter Hay una mítica especial hoy en el jardín ¿Vos sabés que sí? Ya desde la botella que trajiste de vino Ustedes la tendrían que ver De hecho la pueden ver En www.eldifrute.com.ar Se meten Y esta receta que sale al aire La pueden ver Como la elabora del señor Matías Merlo Bueno, cuéntenos ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a empezar por la historia Muy bien Como te contaba recién Indiana Jones Un historiador Un geógrafo Un geólogo Un geólogo Tenía una pasión Que era la aventura Que era el descubrir Que eran las historias En su juventud Y esto lo cuentan los libros De Indiana Jones De Young Indiana Jones Sí, sí Cuenta toda esa historia De cuando él era joven Viaja a México Durante esta rebelión mexicana En ella él Se hace muy Muy partícipe De la situación Que viven los mexicanos Y se alista En las tropas De Pancho Villa En una oportunidad Él lo llega a conocer Porque Pancho Villa Le era extraño Que un gringo Como él lo veía Esté participando De este reunión Esté a favor De esa revolución Exactamente Entonces bueno Lo conoce Y ahí es donde ellos Empiezan como A entablar una relación Sí En una de estas En una de estas batallas Pancho Villa Llega a empezar A tomar confianza con él Porque aparte Compartían esto De esta pasión Viste que Indiana Jones También era muy religioso Una persona muy religiosa Que a pesar de él No creer Sino de investigar Muchísimo sobre las religiones Y sobre el principio De la historia De la humanidad Entonces Le confiere Pancho Villa En un encuentro Le cuenta esta historia De Qué es el elixir de la vida O sea Él tiene la receta Del elixir de la vida Para alcanzar la vida Eterna Upa No es poca cosa Como te contaba recién El tequila Es la bebida De los dioses Ellos Enviaron un rayo Al coser Para cocinar Una de estas Una de estos agaves Y puedan encontrar Este vino de agave Lo que le cuenta Es Que esta bebida Esta especie de tragos Y esta mezcla De bebidas Le va a dar La vida eterna Si él encuentra El cáliz Que va a buscar Luego a Creo que a Egipto No acuerdo bien En la película Donde es que lo va a buscar Lo va a buscar El desierto La bebida Consistía En la historia De la humanidad Tenía que tener La humanidad completa Que son los dioses Si Que se lo iba a transmitir A través del tequila Que era la bebida Que era la bebida De los dioses Y la tierra Necesitaba La sangre Del hijo De los dioses Que es Jesús Bien Que es el vino Que es el vino Exactamente El vino es la sangre De Jesús Y el agua Que son los seres humanos La vida Toda vida Se inicia con agua Que bárbaro Pero a su vez Como tienen Los dioses Son perfectos El hijo de Jesús A pesar El hijo de los dioses A pesar de cometer Sus errores También es perfecto Pero el hombre Si Representado a través De esta agua Tiene Sus Alegrías Y tiene sus tristezas Las cuales Las va a completar Con el azúcar Sus alegrías Y con el limón Estas tristezas Una vez que recibe Una vez que recibe Esta Esta nota Estas Cantidades Indiana Jones Viaja a Egipto A buscar este cáliz El cáliz sagrado Para encontrar La vida eterna Cuando Bueno no se si lo has visto En la película Que cuando viaja Indiana Jones Tiene un problema Con los nazis Y ellos lo obligan A entrar con este jefe nazi Exacto Bueno Y ahí es donde El se da cuenta Cuando le dicen Que elija Cuál es el cáliz Tiene que elegir Uno de los cáliz Tiene que elegir Uno de los cáliz Para saber Cuál es el real Este jefe Este jefe nazi Elige el más lujoso Elige el más lujoso Y muere Porque no es el real No es el real Entonces el se da cuenta Que El hijo de un carpintero No podía tener un cáliz Demasiado precioso Y busca un cáliz de madera Perfecto Y entonces hoy Vamos a estar preparando Qué grande lo tuyo Este elixir de la vida En un cáliz de madera En este cáliz de madera Te lo voy a pasar Qué producción tiene el disfrute Es un cáliz de madera No se puede creer La verdad sí Que se lo fue a buscar En una tienda De Indiana Jones Una cosa de locos No quiero decir Que es el Indiana Jones Para que no vengan al estudio A buscar el cáliz Qué bárbaro Pero tengo la receta Lalo Yo la verdad No lo quería Le digo Hoy me vendría bárbaro ¿Querés que te lo prepare? Dale Bueno Vamos a comenzar Siempre cuidado Siempre cuidado La coctelera Como si fuera Te dirá Casi más que el cáliz Muy bien Bueno Coctelera Lo que siempre agregamos Hielo Muy bien Ponemos hielo A la coctelera Le vamos a agregar el agua ¿Sí? Hielo y agua Las dos cosas Estamos agregando el hielo Que es el agua sólida Muy bien ¿Sí? ¿Qué es eso? Don Martí Merlos Y la famosa Coctelera mágica Le agregamos el hielo Sí Vamos a empezar Por la bebida de los dioses El tequila Le vamos a agregar El tequila Don José Cuervo Vamos a agregarle Una once y media Dos onzas de tequila Muy bien Ahí está Unas gotas Nada más De la sangre de Cristo La sangre de Cristo De vino Me encanta la botellita que se trajo Una botellita mística Se trajo de vino Estoy diciendo que es de Indiana Jones Estamos todos Estoy creyendo Voy a salir de acá Caminando por las aguas Saldré de acá Unas gotitas de la sangre de Cristo Mirá el vinito ¿Qué tipo de vino es? El es curioso Syrah Un Syrah Que es el vino más antiguo Muy bien Dicen que el Syrah Es el vino que tomó Jesús En la última cena Exactamente La cepa que tomó Muy bien Así que le agregamos Un Syrah Agua O sea le vamos a agregar La vida El principio de toda vida El agua Muy bien Las alegrías Las alegrías La dulzura Vamos a endulzar Tanto la alegría con azúcar Muy bien Dos cucharaditas Dos cucharaditas de azúcar Y ahí viene el limón Dos alegrías Y dos alegrías Limón Y el limón Vamos a agregarle Un poquito de jugo de limón Muy bien Como hacemos siempre Natural Como hacemos siempre Juguito de limón Natural Ahí está Qué bien que salió con eso Me compra esa maquinita Para experimentar Se lo va a comprar Sí, sí Juguito de limón Ahí está Muy bien Apenas un tallo De jugo de limón Tenemos todos los ingredientes Todo dentro de la coctelera Y ahora A mezclarlo Muy bien A mezclar la historia De la humanidad Ay, 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 ay Ya está escarchadita La coctelera Ya empieza a tomar frío Exactamente Y ahora Lo que me fuerza De hacer don Matín Y ahora señores Estamos por ver El Elixir de la Vida Aquí en el disfrute Un día histórico El 5 de abril De 2010 ¿Quién le dice Dentro de 100 años Yo sigo acá Porque me tomé el elixir No me había más nunca Claro Lo bueno es que ahora El disfrute va a ser eterno Exactamente Y nada mejor Que un disfrute eterno Aquí en Radio Brisa Señoras y señores Vamos a disfrutar La coctelera Y a ver que pasa Ahí está Ya hay olor Sí, sí, sí El aroma a la vida eterna El aroma a la vida eterna Y ahora en un cáliz de madera Mirá vos Tenemos un color, eh El color de la vida eterna El color de la vida eterna ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos un mariano? Sí, yo digo que sí ¿No? No sé si va a tener vida eterna Pero debe tener un gustito Eso Tequila Vino Limón Agua Azúcar Y lo que hacemos ahora Es agregarle las tristezas Excelente Mirá que me voy a tomar un cáliz La verdad, Matías Usted siempre prepara algo Totalmente original Y esto realmente Tomarlo así En un cáliz de madera Con todo gusto, eh Bueno ¿Estás preparado? Estoy preparado Estoy preparado Esperemos que sea el cáliz correcto Claro Lo que tendría que hacer Yo es cortarme Una parte del cuerpo Y ver si me sano ¿No? Hay que ver Claro Como la película Como el padre de Indiana Como el padre de Indiana Pero señoras y señores Esto es Un viaje de vida ¿Sí? A la salud de ustedes Y siempre digo Lo importante Es que disfruten Salud Salud Salud